Estaba tratando de acordarme cuándo fue que, porque usted fue la primera vez a Costa Rica, ¿qué sería? ¿1993? ¿93? Ahora no, ¿92? No, ¿93? ¿Febrero del 92? ¿92 o 93? Perdón, perdón, febrero del 93. Fue en el 93 porque ese año me casé. Entonces yo venía de una crisis existencial muy, muy grande. Me acuerdo que la madre de nuestros primeros tres hijos nos abandonó. Me casé con una norteamericana y después de estar varios años dijo que no quería saber nada del ministerio. ¿Usted cuando se casó con ella? ¿No era cristiano? No, no era cristiano exactamente. Los primeros tres hijos, ella tampoco. Entonces los primeros tres hijos que tuvimos, ¿verdad? Yo los tuve cuando no era cristiano. Yo me convierto cuando ya mis hijos ya tenían cuatro o cinco años de edad, más o menos. Alan, que es ahorita pastor y todos los demás que ya están en diferentes partes. Y fue precisamente en esa época, en el 91, cuando, 90, 91 más o menos, que me quedé yo solo completamente, porque ya desde el 86, pues mi ex ya se había ido a Estados Unidos, se había regresado aquí. En algún momento vi que como que usted la vino a buscar o intentó restaurar el matrimonio. Exactamente. Entonces yo tenía un par de misioneros, consejeros, Howard y Ruth Coffey, que también precisamente fueron misioneros en Venezuela. Y gracias a Dios por ellos, porque es una de las cosas que Dios nos pone ángeles de veras a nuestro alrededor. En la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Entonces siempre, siempre dependí de ellos. Y cuando yo vine a buscarla, a mi ex esposa, a la norteamericana, y encontré que ya se había casado cinco años antes. Pues así es, ya tenía, desde 1986 ya se había casado. Pues me cerré un hotel durante tres semanas a ayunar. Y a pedirle a Dios que me llevara, pues yo no sabía qué hacer. Yo creí que ya no tenía yo ningún ministerio, que ya no tenía yo por qué seguir en el ministerio. O que ya no estaba calificado para el ministerio. Entonces, este misionero Howard Coffey me dijo, no Armando, ¿verdad? Tú no cometiste adulterio. Ella ya se casó, ya se separó. Regrésate a México y enfrenta a tu iglesia y dile la verdad. Dile qué es lo que te pasó. Ya usted estaba pastoreando. Ya estaba pastoreando, claro. Yo pastoreo desde 1977, 78, más o menos. O sea, ella lo dejó cuando usted era pastor. Sí, claro. Wow. Ella y yo nos casamos en el 73, 74, más o menos. Y en el 77, a los tres años, yo ya comienzo a obedecer el llamado de Dios para servirle, porque ya sentía yo muy fuerte el llamado de Dios. En aquel tiempo me metí de misionero. Estuve en la sierra de Oaxaca y de Guerrero, tres años. ¿Ya tenía alguno de los hijos? ¿Ya estaban? Ya estaban mis tres hijos, ya chiquitos, ¿verdad? Los tres. Vivíamos muy pobres en un búngalo en Acapulco. Y pues yo nada más tenía que regresar a la casa cada 15 días que regresábamos de la sierra con los misioneros. Allá pasé muchas necesidades. Dormíamos en el suelo, en pisos de adobe, casas de adobe. Dormía en un ladrillo envuelto en periódicos. Ese era mi cojín. Y creo que esos tres años estuve en la sierra. Dios me forzó mucho mi carácter. Y pues creo que también fue una prueba, ¿verdad? Porque los últimos cuatro meses los pasé en un pueblito que se llamaba El Ciruelo, en Guerrero, que eran puros leprosos. Y cuando un día yo sé que estaban leprosos, yo los veía todos envueltos así en las manos y todo. Nunca les pregunté por qué creí que era la costumbre de esa tribu. Y cuando me dijeron que eran leprosos, yo me acuerdo que a las 12 de la noche me hinqué y le dije a Dios, si me quieres llevar con lepra, pues aquí estoy. A lo mejor ese fue mi destino. Y ya después me enteré, ¿verdad?, de un hospital que había ahí cerca, que realmente la lepra no era contagiosa, sino que yo podía continuar teniendo salud. Y fue cuando ya regresé a Acapulco para poder continuar enseñando la palabra de Dios. Y pues así pasó el tiempo hasta 1989 cuando comencé a sentir que Dios me llamaba para predicar. Entonces había el equipo de Palau, de Luis Palau, estaba aquí en México. Y Juan Guillermo, que era el asistente principal de Luis Palau, iba a la misma iglesia que iba yo en Las Arboledas, se llamaba la iglesia de Valle Dorado. Y ahí Juan Guillermo me invitó a que si querría unirme yo al equipo de Palau como evangelista asociado. Y pues para mí fue un privilegio, ¿verdad? Y claro que sí. Entonces tuve tres años en 89, 90 y 90, 79, 80 y 81, trabajando con el equipo de Luis Palau en México. Me mandaban a, visité todas las rancherías, todas las iglesias de casi todo México, preparándole a Luis sus campañas y sus cruzadas. Cuando ya en el 81, 82, pues decidimos nosotros formar nuestra propia organización. ¿Se acuerda el nombre, no? Vida Nueva para México. Desde el principio. Sí, para México era. Y ahí me di cuenta, ¿verdad? Que necesitaba, la iglesia evangélica necesitaba un cambio. Porque en todas las iglesias que recorrí en México eran iglesias históricas. Había demasiada religiosidad, mucho legalismo. Y creo que ese cristianismo no es el cristianismo que realmente Jesús anhela que nosotros proyectemos. En ese tiempo, perdón, el evangelio, o sea, los protestantes eran como un 3% tal vez. Sí, era bajísima. Y además la población era bajísima. Y además, en esos tiempos, en los 70s, 80s, el evangelio en México era para la clase baja. No había sido alcanzada la clase media, ni la clase alta en México, hasta los 80s. Porque había el conocimiento, el falso conocimiento de que el evangelio era para los pobres. Y que si tú eras cristiano, eras una persona iletrada, que no tenías realmente una educación adecuada. Porque la teoría de la evolución había hecho pedazos de la Biblia y el ateísmo prevalecía en México en aquellos tiempos. Cuando el expresidente Echeverría mandó a traer a todos los maestros comunistas de Chile, cuando cayó Pinochet, llegaron a México y pues invadieron las aulas universitarias los maestros comunistas. Entonces, pues, Dios me comenzó a... Yo sí era adicto a la lectura desde niño. Me ha gustado siempre leer eso. Y desde luego que yo no comencé a leer la Biblia hasta después de los 26 años de edad. A los 28 me convertí. Y cuando cayó la Biblia en mis manos, pues, la leía día y noche, ocho, diez horas diarias. Comencé a memorizar grandes pasajes de la Biblia. Y comencé a descubrir que realmente el cristianismo no era lo que estábamos en muchos lados tratando de proyectar. Y formamos Vida Nueva para México con el fin o la visión o el propósito de penetrar en México la clase media alta. Con mensajes de, por ejemplo, creación o evolución, demostrando las evidencias científicas de la Biblia contra la evolución, la filosofía y el ateísmo, los gobiernos y la Biblia. Y todos estos mensajes atrajeron a mucha gente intelectual. Y creo que fue uno de los éxitos que nuestra organización tuvo. Porque comenzamos a proyectarnos muy, muy fuerte. Y comenzamos a alcanzar esa clase de profesionistas, científicos, ateos, que nunca creímos que se podían alcanzar de otra manera. ¿Qué consejo sea, digamos, a pastores que quedan solos, verdad? O sea, sin la posibilidad de nominacionalmente, hay algunas denominaciones que no permiten que el pastor se vuelva a alcanzar, ¿verdad? Yo creo que cuando un pastor, en el caso de que seamos nosotros o sea el hombre el que comete el adulterio, siendo pastores, claro que hay perdón de Dios, pero ese pastor necesita una disciplina de dos o tres años mínimo, por lo menos, ¿verdad? No que lo marginen ni que lo desechen. Nosotros en México tenemos ahorita en consejería a 33 pastores que los sacaron de sus iglesias por adulterio y los estamos rehabilitando. Entonces, es necesaria la rehabilitación. Y ya en dos, tres años, pues ya solamente el tiempo dirá, ¿verdad? Porque la obra es de Dios, no es de nosotros. Pero si un pastor que cae en adulterio, pues sí necesita un tiempo en el desierto y alejarse de la obra por un tiempo para poder ser otra vez reconstituido y rehabilitado, fortalecido y demostrar claramente que sí tiene ese llamado. Porque hay muchísimos pastores que también entran a la obra sin haber sido llamados y quedan descalificados inmediatamente por problemas sexuales. ¿Y cuándo, cuándo hay el cambio de nombre de la organización? Entonces, ¿se fundó como Vida Nueva para México, pero después cambia Vida Nueva para el mundo o es otra...? No, fue en el 93 cuando tu papá me dijo, tú vas a estar en muchos lados de las naciones, que yo era un sueño para mí. Le dije, pues, y me dijo, y tu papá fue el que me dijo, le vas a tener que cambiar el nombre a tu organización. Porque él me dijo, no va a ser Vida Nueva para México, va a ser Vida Nueva para el mundo. Le dije, bueno, y me quedó eso en mi corazón. Él lo decía como un, le vas a llegar al mundo, ya no solo a México, ahora vas a, que era el discurso del siempre. O sea, vas a predicarle a muchos lados. Y tu papá fue el que me sugirió el nombre que tenemos ahorita, Vida Nueva para el mundo. Ah, lo sabía yo. No, tú, no te imaginas a tu papá esa semana y después las veces que... Siempre que usted iba, iba, iba a... Sí, me entrevistaban, te acuerdas, aquí entre nos, en la salita que tenían ahí cuando comenzaban. Pero esa semana tu papá, yo pasé horas y horas con él. Después de desayunarnos íbamos a caminar y otra vez y a tomar café. Y no sé, allí mucha gracia con tu papá, pero me dio muchos consejos del ministerio. Pero lo que más admiré yo de Don Jonás fue su humildad. Tu papá era una persona sumamente humilde, mansa, mansa, manso. Muy abierto, despojado de todo, gloria ni de nada. Él quería simplemente dar a conocer a Jesucristo en el mundo entero. Ahora, cuando él murió, este, en 2004, una de las cosas que, digamos, a mí me puso mucho a pensar fue la situación económica, ¿verdad? El papi fue de la escuela, no sé qué experiencia ha tenido usted respecto a eso, pero él fue de la escuela donde si uno tenía ahorros, uno no estaba confiando en el Señor. Él creía que Jehová era su proveedor y que siempre iba a ser su proveedor, que así es, ¿verdad? Pero tal vez lo llevaba a una dimensión donde, bueno, cuando yo no tengo trabajo o cuando yo, ¿verdad? Yo mal hago si me preparo para eso porque estoy quitándole el trabajo a Dios cuando es el trabajo de Él sostenerme a mí. Y no sé, cuando Él murió fue un, para mí, ¿verdad? Fue un golpe porque Él no dejó ahorros de Él, mi mamá, de lo que Él le daba. Bueno, no es que le daba, mi mamá le daba el salario, mi papá se lo daba enterito a Él, a ella, ¿verdad? Y mi mamá era buena administradora. Entonces, de ahí ella pudo agarrar unos ahorritos, ¿verdad? Pero no suficientes. Mami tiene 14 años de estar ya... Vida. Sí, correcto. Entonces, este... Porque ha habido una responsabilidad del ministerio, como usted ha hablado, de Don Hugo ahorita, y el cuyo Maceiro, Ronnie Chávez, ¿verdad? Cuando mi papá muere, ellos... Mi mamá tiene funciones, ¿verdad? Ha tenido funciones en el canal. Este... Y entonces decía, no, ahora, pues, como su mamá va a seguir en la junta y todo, lo que tu papá, él recibía, que ella pueda seguir, ¿verdad?, recibiendo eso, trabajando, ¿verdad? Y ganando ese dinero, ¿verdad? Pero si no hubiera sido porque está en el ministerio de las... Y una junta como la que mi papá tenía, ¿verdad? Pues, conozco muchos pastores hoy día que ya dejan de pastorear y la iglesia saca al pastor, pone uno más joven, con un mensaje diferente... ¡Qué triste! Y se quedan en la calle, sin nada. Así es. ¿Qué aconseja usted a los pastores de su organización? ¿Qué han hecho como iglesia? ¿Qué medidas toman, no toman? O sea... Claro, hay uno de los más grandes peligros de la iglesia que el Señor Jesucristo advirtió en sus siete cartas del Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3 del Apocalipsis, donde les dice, y sé que tienes ahí la doctrina de los nicolaitas. Y esa palabra nicolaita significa laos, gobierno, nico, pueblo. Entonces, es la doctrina donde el pueblo gobierna. Y la iglesia no es una democracia, no es un partido político. Entonces, desgraciadamente, hay muchas iglesias donde, por ejemplo, dos o tres o cuatro familias pusieron la iglesia. La familia González puso el techo, la familia Pérez puso el piso, y de repente son tres o cuatro familias las que levantaron esa iglesia y contratan pastores. Y se creen esas familias con el derecho de gobernar la iglesia y de poner al pastor o quitarlo cuando a ellos mejor les convenga. Y por el otro lado, existe también en muchas iglesias históricas, me reservo el nombre, donde contratan pastores y a los tres años los cambian y ponen otro pastor. Cuando el pastor comienza apenas a acostumbrarse y las ovejas lo comienzan a entender a él, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos otro proyecto, ¿verdad? Otra visión de la iglesia. Y nosotros, por ejemplo, somos ahorita, la mesa directiva somos siete pastores. Pero tenemos pastores por toda la República Mexicana que no forman parte de la mesa directiva. Y cuando uno de nuestros pastores, por ejemplo, hemos corrido a dos, cesado a dos, uno por adulterio y el otro por abuso de confianza. Y a las esposas, el primer año le seguimos dando el sueldo. Y a sus hijos también. Y nunca les quitamos el seguro social a las que fueran sus esposas y a sus hijos. Y después del año, él ya tiene la obligación de buscarse un trabajo. Pero durante un año le damos para buscar un trabajo. Que no se quede de la noche a la mañana, ¿no? Para otros, ¿verdad? Le damos la oportunidad también de que si quieren rehabilitarse, en este caso tuvimos un caso de uno que cayó en adulterio, no se quiso rehabilitar y siguió en adulterio. Lo que habla, que pues ni siquiera tenía el llamado, ¿verdad? Para ser pastor. Pero creo que todos los pastores deben de tener esa precaución. Está bien, jefe. Ahí fue interrumpido el ministerio. Pero digamos el caso de mi papá, fue un ministerio de 53 años, yo creo. Claro. Nunca lo interrumpió. Por parte de la misión latinoamericana, él estuvo creo que como 20 años con la misión latinoamericana. Y lo que le estuvo llegando a mi mamá por número de años fueron 90 dólares de una pensión. ¿De la misión latinoamericana? De la misión latinoamericana. Lo que le llegaba a él, pero fue posiblemente el porcentaje que mi papá, no sé, es que no sé cómo operaban ellos. Lo que pasa es que, bueno, fue una bendición, ¿verdad? Yo le llegaba a 90 dólares. Pero tu papá no murió como pastor, ¿verdad? No murió como, bueno, yo no murió como misionero. Como misionero, ok. De la misión latinoamericana. Bueno, ya cuando empieza el proyecto de la televisión, donde no califica para ningún proyecto dentro de la misión latinoamericana, a mi papá le dijeron que no podía seguir con la misión porque la misión no tenía en ninguno de sus nortes la televisión y que él ahora estaba hablando de satélites y la televisión. Entonces, mi papá queda cesante de la misión latinoamericana. Entonces, digamos, su tiempo fue interrumpido y por esos 20 años que estuvo, algún fondo había ahí reservado para él. Entonces, era, 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 es complicado. Yo me he preguntado porque, o sea, digamos, ahora yo quedo de, de, ¿verdad? de presidente de enlace después de que mi papá muere, al final, ¿quién es la responsabilidad? La responsabilidad no puede ser de enlace, o sí puede ser de enlace, o de quién debe ser la responsabilidad, a alguien que, en el caso mío, llevo 30 y, 33 años dedicados al ministerio de enlace, 29 de ellos como asalariados, los primeros cuatro años no estaba asalariado. Este, pero ¿cómo, cómo lidiar los aspectos estos ya? Es responsabilidad de Dios, es responsabilidad del ministerio, es responsabilidad únicamente del ministro. ¿Tu sostén? El sostén cuando ya yo no pueda servir con las fuerzas con las que yo sigo al ministerio ahorita. Bueno, tú al, al quedar automáticamente como presidente de enlace, tienes todos los beneficios de por vida. O sea, si tú mueres, ¿verdad? A tu familia, el enlace tiene que seguir sosteniéndola, pero 100%. Por haber sido presidente, digamos, el pastor de la iglesia, salgámonos del caso mío, usted, ¿cuántos años ya lleva como pastor? 40. Imagino que 40 años de su vida dedicadas al ministerio. Correcto. Dios no lo quiere así y no va a pasar, no estoy declarándolo, pero si usted tiene algún inconveniente en su voz, una enfermedad, alguna situación, o sea, ¿cómo la iglesia va a decir, don Armando, qué bendición, 40 años, nadie predicaba como usted, chao cariño, ¿verdad? Y viene otro o viene otro pastor y... ¿qué, don Armando? En el caso de nosotros no es la iglesia la que determina eso, porque la iglesia no administra nuestros fondos. Tenemos una mesa directiva que somos los pastores, que todos fueron discípulos míos, que yo los formé desde hace más de 30 años, ¿verdad? Que es la mesa directiva. Son los hombres de nuestra confianza, vaya, y los que saben perfectamente bien la política económica que debemos de llevar a cabo. Entonces, cuando yo falte o quede incapacitado, Dios no lo quiera por cualquier cosa, yo sigo obteniendo el mismo sueldo y las mismas ofrendas y ellos me lo tienen que seguir dando. Y eso lo... Yo creo que eso lo... lo vi. O sea, es que tan bíblico no es porque no creo que haya palabras, no he visto, y si hay, sería bueno que me lo aclare, pero yo no he visto, pues ya esta es una situación organizacional, interna, pero si no es bíblico, por lo menos el corazón... No, si es bíblico. Si es bíblico, porque digno es el obrero y el salario. Claro, pero cuando usted ya no es obrero porque cayó con una enfermedad, deja de ser obrero en el momento que está incapacitado, pero, digamos, en una empresa, si en una empresa secular grande o en el gobierno yo trabajo por 30, 40 años y me quedo incapacitado, yo quedo con una pensión. Claro. Y hasta cuando yo muero se le transfiere a la esposa. Es correcto. O sea, eso es algo como... Y yo siempre he preguntado esto, ¿por qué? Pero ¿por qué en la iglesia no nos enseñan estas cosas? ¿Por qué en la iglesia uno ve tantos pastores después de haber servido por años? ¿Ustedes se acuerdan Norca Feijó? Sí. De San Antonio. Claro, Norca. Mi hermano Norca, amiga suya. Norca, sí. ver los últimos años de la hermana Norca, las limitaciones y con la que ella vivió y todo después de haber sido una mujer que... Entonces yo decía, ¿hasta dónde es culpa de la iglesia? ¿Hasta dónde es culpa de Norca? ¿Hasta dónde es culpa de... ¿De quién? ¿De quién? Bueno, yo creo que la culpa es de nosotros mismos porque la mayor parte de los pastores... Yo siempre les pregunto a mis hermanos pastores, ¿quiénes son tus hombres? O sea, cuando hay una iglesia que se levantó por un solo hombre y se muere ese pastor o que ha incapacitado, ¿quién toma la posición si él nunca entrenó a otros para que estuvieran listos para continuar con la administración? En el caso de Norca lo mismo, ¿verdad? O sea, ella era misionera y no sé a qué misión pertenecía ella, pero en este caso la misión debió haberle... haber firmado un contrato. Nosotros tenemos estatutos, se llaman estatutos, donde está clarificado los estatutos que cuando yo muero o cualquier pastor muere, se le sigue dando su sueldo a la familia y el presidente sigue teniendo el sueldo. Mira, Billy Graham quedó incapacitado desde los 87, 88 años y la acción Billy Graham le seguía dando todos los privilegios y todo el seguro y toda la medicina y todas las comodidades que él necesitaba para poder despedirse de este mundo con la bendición de Dios. Franklin, su hijo, se queda al frente de todo. Una vez platicando yo con Franklin, él me dijo, ¿verdad? Platicamos de esto precisamente, de que si él moría, la organización ya tenía determinado en estatutos de que todo el dinero era de la familia iba a seguirle dando los mismos empleados pero él no iba a perder jamás el sueldo. Ahora, se muere un pastor y la iglesia es la que tiene que resolver a quien le vamos el dinero pues entonces a nadie se lo van a dar, le van a contratar a otro pastor. Claro, si hay una iglesia donde un pastor, hay un pastor cada tres años, digo, no se puede hacer, no es el mismo caso que si tú estuvo tres años en una iglesia no puede creer ese pastor que pues estuvo tres años ahí hay una responsabilidad de la iglesia con él pero por otro lado alguien como usted que ha estado 40, alguien que ha estado más de 30 años de la vida es más de 30 años, más de 30 años es un lugar más de la mitad de la vida laboral, o sea, no sé, ¿cuánto puede trabajar unos 50 años? Más de 30 es es un montón. En tu caso me imagino que también el láser ya tiene establecido en los estatutos, ¿verdad? No, no lo tenemos, ¿tiene que establecerlo? Son cosas, por eso le digo que ahora, si mi papá cuando él muere papi ganaba 3 mil dólares, cuando mi papá murió en 2004, papi ganaba 3 mil dólares en el láser, algunos que pueden estar viendo esto pueden decir es un platal, otros pueden decir qué bárbaro, yo pensé pues la gente cree o muchas cosas, póngale que mi papá ganara, no sé, 8 mil y guardara 5 mil porque necesitaba 3 mil para vivir y él ganara 5 mil, la gente diría se está enriqueciendo del ministerio, pero por otro lado si gana 3 mil y él se muere y mi mamá queda sin recursos, entonces uno dice que correcto fue o que no sé, entonces son cosas que el láser es una organización cristiana con proyección internacional y tiene que tener estatutos, tiene que tener leyes establecidas, principios morales, verdad, en los que son bíblicos y como tal tú eres el heredero como TVN por ejemplo Mateo Croch se queda con todo su papá, con el sueldo de su papá y nadie le tiene que decir cuánto gana porque él sigue administrando el dinero, entonces nadie tiene por qué decirle a Mateo Croch oye tu salario va a ser este, él se pone su salario y ahí entra la honestidad individual de cada persona de lo que es normal y lo que es justo ganar. En este país lo bueno usted sabe es que está muy regulado aquí el salario por ejemplo está estipulado por ley que tiene que ser un salario normal acorde y si hay un abuso de una organización no lucrativa aquí se dan cuenta y aquí va a pagar las consecuencias en nuestros países latinoamericanos no, en cuanto a los estatutos de enlace como usted se acuerda mi papá quería formar un montón de oficinas de enlace sino que o sea que fueran varios conjuntas locales usted fue a su oportunidad de la junta local cuando yo en México de la junta local de México y cada país tiene sus leyes diferentes tiene su autonomía entonces tenía que tomar estas decisiones pero esas son cosas que yo creo que al liderazgo a los en los seminarios a los seminarios teológicos debieran tratar este tema con los con los pastores para para que haya claro esta es la razón por la cual hace poco me mandaron un video de un pues ahora si que se puede llamar un retiro de puros pastores de 80 90 años de edad como si fuera un asilo que bonito hay alguna organización que los si o sea y están pidiendo verdad para poder ayudarlos a los pastores etcétera etcétera me dio mucha tristeza también porque cantando himnos había como 8 o 10 pastores ya viejitos todos dando su testimonio todos de que fueron pastores alabando al señor pero que triste que acaben en un asilo bueno si pero por lo menos cuantos hay que ni en eso terminan verdad sé tanto historias y usted estoy seguro que conoce muchas verdad de gente que yo creo que tenía que haber salido ahí no sé ahora yo creo que todo hombre de Dios que haya sido fiel a Dios dice David joven fui y envejecido no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan Dios no nos va a abandonar nunca a ninguno de sus siervos nunca jamás Dios ha prometido proveer para nosotros milagrosamente como alimentó a Elías con los cuervos como hizo el milagro con la vida de Zarepta cuando partió a la mitad la tortilla y se la dio a la mitad al profeta mientras nosotros sigamos siendo fieles y generosos y honestos Dios no nos va a abandonar yo yo ese tema si yo lo entiendo entiendo como las dificultades y verdad los momentos las angustias las situaciones que la vida nos tira verdad como nos enseñan y nos purifican y nos fortalecen desarrollan nuestra fe pero no es como que Dios nos lo manda es que a veces se presenta al desierto como que Dios nos está metiendo al desierto yo tengo mis problemas con eso como lo ve como lo ve usted pues no sé o sea Dios trata de manera diferente con cada uno de nosotros porque él es el único que conoce nuestras debilidades y la forma como debe de tratarnos uno nos trata con más fuerza a otros como Moisés lo mandó a 40 años a ver lagartijas en el desierto sin hacer nada para estar preparado a los 80 de convertirse en el líder más grande de Israel lo mandó a José como asesino bueno estaba en el plan de Dios repito Dios no tiene el plan B todo forma parte de un plan de Dios pero dentro de ese mismo plan de Dios en su soberanía Dios ha permitido que nosotros lo rechacemos y por eso dice te haré entender no seas como el caballo o el mulo que han de ser sujetados con freno si no lo vienen a ti o sea Dios nos quiere hablar por las buenas que entendamos pero si no entendemos va a usar circunstancias que nos van a lastimar que nos van a hacer daño decía decía Avanzini ¿se acuerda de Avanzini? no un predicador solo de finanzas hablaba a él no sé si estará vivo muerto creo que está vivo todavía aunque americano y él dice que toda una vida con su hijo pequeñito creado en la iglesia y todo bien llega un momento donde se empieza a rebelar y como todo joven empezó a apartarse ya no iba a la iglesia no quería nada con el señor dice que él le hablaba y él le hablaba y él le hablaba pero el muchacho rebelde y todo en una de sus rebeldías creo que andaba un poquito tomado y cogió la motocicleta y y por allá quedó quedó encontró un poste gravemente herido casi se muere el joven ahí y en ese momento de dificultad él vuelve sus ojos a Cristo y ahí está y Dios lo decía Banzini Dios no lo mandó a accidentarse claro es que los que somos padres no le mandaríamos una desgracia a ninguno de nuestros hijos para que aprenda ahora sabemos que usted le dice a su hijo a su hija y yo le digo y le digo y le digo si no nos oyen que en algún momento la vida les va a traer una experiencia que se llama la ley de la responsabilidad individual donde Dios nos dice te pongo la bendición o te pongo la maldición toda decisión que tomemos en la vida todas las decisiones tienen consecuencias para bien o para mal todas las decisiones que tomemos entonces en este caso verdad un hijo rebelde él ha escogido y las consecuencias son esas digo no es que Dios se lo haya mandado es que él acarreó ese accidente sobre su propia vida y Dios va a usar ese accidente en su misericordia para que él pueda abrir sus ojos como al hijo pródigo yo no quiero nada contigo papá dame mi herencia y se fue con sus amigos y desperdició gastándose todo lo que el padre le dio acabando con los puercos hasta que ahí fue donde reaccionó volvió en sí entonces muchas veces no es que Dios nos lo mande muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones eso es completamente claro en el caso de José por ejemplo verdad que sus hermanos lo venden él no escogió eso y lo van a llevar a Egipto lo venden los mercaderes lo meten a la cárcel dos años se escapa de la esposa de Potifar y sale como gobernador pero todo eso al final y Dios le da vuelta que que es lo que dijo verdad usted buscar un mal pero Dios lo convirtió para el bien es la sinergia se llama eso verdad el cambio que puede haber que algo que pueda ser malo se convierte para bien hoy en el programa de preguntar al pastor vino una una de las preguntas porque creo que tocamos el tema por encima el martes cuando hablábamos del cristiano que Dios formó al hombre primero por el tema de la autoridad y todo que estábamos hablando pero la pregunta decía que bíblicamente de quien es la responsabilidad sostener el hogar del hombre o de la mujer el ladrón y entonces fue bien interesante y las respuestas que hubo hasta de algunas personas a través del internet pero entonces había una pregunta que entonces los que tenemos hijas como usted y yo también tenemos hijas si ellas estudian con un plan b por si no se casan o por si el esposo se enferma o por si el esposo le sale medio medio responsable para que estudian las mujeres bueno porque les va a ayudar a su carrera por ejemplo una mujer puede estudiar para abogado y se puede casar con un abogado y le puede ser su secretaria una muchacha postiera enfermería y casarse con un médico y él tendría a la mejor enfermera y secretaria del mundo verdad entonces el hecho que un hombre tenga el liderazgo el sostén de su casa no implica que muchas mujeres muchas veces no se van a casar o que pasa cuando el marido se divorcia su carrera las ayuda a sostener pero usted no cree que digamos vamos sus hijas no pueden ostentar en tener una carrera si una o sea querer en la vida aspirar aspirar claro mis dos hijas están una ya se graduó Natalia en SMU y ahorita el 20 de agosto entras a Lema SMU otra vez por eso y las dos van a tener su carrera claro por eso y entonces que se puedan desarrollar en la carrera que les apasiona hay algo que les apasiona Melisa mía que le apasiona la economía y ella se está desarrollando en eso pero si por ejemplo desarrollarse le lleva 6 horas al día 8 horas al día 10 horas al día de trabajo usted no tiene o sea usted no ve que está pecando digamos que se yo ella pecando ella si porque si es la responsabilidad del esposo es arquitecto la responsabilidad de su sostenimiento está sobre él porque ella va a como lo vea ella va a qué como ella va a trabajar y apartarse de la casa si su responsabilidad ella es responsabilidad de su esposo más bien bueno aquí en Estados Unidos desde los 50 60 más o menos a partir de la segunda guerra mundial de los 50 la mujer en Estados Unidos era un 5% que ocupaban ya el área del trabajo mujeres activas en diferentes empresas fábricas etcétera y ya ha ido aumentando en Latinoamérica es un poco más diferente pero aquí en Estados Unidos ya es normal que los dos trabajen aun cuando la responsabilidad continúa siendo el hombre ahora bien si aquí por ejemplo una muchacha tiene una carrera y él también y los dos trabajan que se pongan de acuerdo los dos que van a que van que van este de qué manera van a compartir ellos el dinero lo más correcto es que él pague la renta que él pague la comida que él pague la gasolina y que le deje a la mujer lo que ella está ganando para que se compre ya la ropa que quiera para que pueda hacer los viajes que ella quiera y para que ella pueda tener un poco más de libertad económica pero del hombre la responsabilidad de la renta de la comida de la gasolina del coche las principales cosas él si queda inválido pues entonces ya que ella lo ayude verdad pero la responsabilidad dice en primera Timoteo 5 que el que no el muchacho hablando del varón que no pruebe para su casa es peor que un incrédulo ha negado la fe dice Pablo entonces el liderazgo es del hombre definitivamente y si la mujer quiere abrirse paso que se lo abra que trabaje no hay ningún problema no estamos en competencia el matrimonio es un acuerdo mutuo verdad en el que nos vamos a respetar los dos ahora hay matrimonios donde ella gana más que él y ahí es cuando se convierte un problema porque la mujer acaba perdiendo el respeto al mismo marido porque acaban diciendo para que te necesito si yo gano más si yo puedo divorciarme no te necesito pero hay de todo en esta vida pero de que el liderazgo es de lo varón es desde el principio de la creación cuando usted mencionó algo después del programa que hablamos ahí usted decía de los roles que yo sí creo que hay roles en el matrimonio yo sí creo firmemente que está el rol que juego yo y el rol que juega Juanita pero mi pregunta es ¿quién establece esos roles? ¿Dios o la pareja? no Dios el hombre es la cabeza la mujer tiene que aparte de ese rol digamos los otros roles que ya no bueno y es de mutuo acuerdo todo lo demás no hay muchas cosas la Biblia contiene principios con muchas aplicaciones principios espirituales con muchas aplicaciones por ejemplo no hay un solo gobierno determinado para la iglesia que tiene que ser episcopal o que tiene que ser bautista o que tiene que ser nazareno o que tiene que ser congresional no existe o sea de acuerdo a cada iglesia es el gobierno que puede cada iglesia tener un pastor los pastores exactamente y en el matrimonio es lo mismo no hay estatutos ni un reglamento específico sino que ya simplemente que el marido asuma la responsabilidad del hogar ella que asuma la responsabilidad de los hijos que los dos que el marido ame a su esposa que la mujer respete a su marido y poder echarle leña a la chimenea para que el amor no se apague que sigamos siendo considerados caballeros con ellas detallistas porque la mujer es así nosotros somos lo contrario y llega un momento en el que pues ya los dos por ejemplo no quiero exaltarme pero en nuestro matrimonio Marta y yo yo ya tengo años que ya no le digo es que tú tienes que hacer esto yo aquí soy la cabeza jamás jamás se va a oír en nuestra casa eso hay una decisión que tenemos que tomar voy y le pregunto ¿qué piensas de esto? no pero estoy de acuerdo me pongo a orar y le digo señor tú convéncela cuando no estamos de acuerdo y lo mismo ella conmigo ¿verdad? oye fíjate que o convenceme o convence o sea exactamente dame más argumentos para que yo pueda realmente apoyarte ¿no? pero ya no hay pleitos en ese sentido claro que tenemos diferencias pero ella se ha ido se ha ido asumiendo su papel yo también y es yo creo que es tardan muchos años esto desde luego ¿no? ahorita tenemos 27 años de casados 27 años de casados y este y tardó muchos años al principio no lo niego tuvimos muchas diferencias yo venía muy lastimado de de mi matrimonio anterior y ella me ayudó muchísimo a recubrar mi autoestima mi mi persona entonces esa es la manera de de trabajar juntos Dios dijo que el hombre no era bueno que estuviera solo nos necesitamos hay áreas de ellas que que nosotros no tenemos y que Abraham oía Sara dice la Biblia ¿no? y nosotros somos más nosotros somos más inseguros que ellas por nuestra propia inseguridad tenemos temor de explayar nuestros sentimientos y emociones ellas no las mujeres no hombre le hablan a la amiga le cuentan todo a la vecina a su mamá a su cuñada a sus hijas mi esposa habla y habla y habla hasta las 12 de la noche con Saler mi hija algo que yo no haría jamás y nosotros cuando tenemos un problema no lo no lo explayamos ni se los decimos a ellas porque tenemos cierto temor de la mujer nosotros nos sentimos vulnerables si les damos a conocer demasiado nuestro corazón y eso no debe ser tenemos que vencer esos temores que nos salgan Gracias.